Mírate, acostado en el barro, mírate, con un rifle en la mano Piénsalo, qué es lo que quiere, quién será, tan ordenado dispara Sigue así, desgastando tu inocencia, y tu inteligencia, para poder matar Sigue así, siendo solo una herramienta, un pozo sin herencia, tan lejos de hogar Peona Político, limpiando la sangre de un hombre impreciso Peona Político, te han enseñado a obedecer Peona Político, te han enseñado a obedecer Quien te ha traído al cuartel Quien te lavó la mente con ideas de papel Aquí estoy, debajo de tus pies Recuerda que la patria no la elige el coronel Sigue así, siga así, vendiéndole tu inocencia, y tu inteligencia, para poder matar Sigue así, siendo solo una herramienta, un pozo sin herencia, el medio para un fin Peona Político, limpiando la sangre de un hombre impreciso Peona Político, te han enseñado a obedecer En la tierra de nadie no hay ley, matando en nombre de un dios o un rey En tierra de nadie no hay ley, tu sangre recordará el color de su sed Peona Político, te han enseñado a obedecer Peona Político, te han enseñado a obedecer